Ahora, si tuviesen que elegir a un, vamos más al hueso, un delantero, antes de ver los números, percepción pura, tienen que elegir solo a Ronnie Fernández, o solo a Triberio, o solo a Arias, o solo a Gilbert, o por ahí es de otro equipo, ¿cuál es el mejor delantero del campeonato? Triberio para mí. Triberio. Triberio. Sin dudarlo. Sin dudarlo. ¿Para Carla Saucedo? Coincido. Triberio. El mejor delantero del campeonato hoy es Triberio. ¿Para Marcelo Yandrena? Yo me quedo con Ronnie Fernández por una cuestión. Los dos goles que mete en este último te marca la sutileza y la suavidad que tiene para definir. Fíjate que es, mira con el movimiento del arquero, todo en una fracción de segundo, y cambia con el pie, la trayectoria la cambia, y eso no es de, porque muchas veces hablamos de que el 9 es alguien tosco, muy grandote y no se mueve, o a veces hasta es medio tronco, si se quiere, se le dice. En este caso, todo lo grandote, todo lo que vos quieras, pero es una fineza para la definición impecable. ¿Para el profe Nelson Clausen? Con el que más goles hace me quedo. Con Ronnie. Yo quedo con Ronnie Fernández. ¿Y Ricardo Pacheco? Yo me voy a quedar con Fernández igual, pero voy a hacer un acápice porque hoy me pusieron, me comentaron que yo en algún momento había indicado que Ronnie Fernández no le iba bien en Bolívar, en el programa. En realidad fue falso. Yo lo que dije, a Ronnie lo contrataron por una actualidad distinta a la que lo contrataron a Cristaldo, por ejemplo. A Ronnie Fernández lo contrataron a Bolívar por su pasado en Bolívar y no por su actualidad en Chile. Y ya que rinda o no que rinda, ya será cuestión de él y del planteamiento. No, más bien, parece que Fernández está hecho para Bolívar. Y ahora Fernández está, creo que ha encontrado el lugar también el técnico de él, donde tiene que jugar, por eso lo pongo a Fernández. Pero qué difíciles, ¿no? Hoy hacemos un debate, el año pasado, había dos jugadores que destellaban en los nueve de Bolivia, que era Da Costa y Facundo Suárez, ¿no? Sí. Ahora hemos pasado a otro nivel. Y Bruno. Donde tenemos que mirar y evaluarnos y preguntarnos quién es el mejor nueve. El año pasado no habían dudas. El año pasado, fíjate, que Triverio estaba en el campeonato, pero no estaba en la pelea de quién era el mejor. Era un buen delantero. Sí. Era un gran delantero, porque no lo han, o sea, no ha aparecido hoy, pero no había tenido él, por ahí, el semestre como para estar a la par de Da Costa o de esos otros que mencionaba Ricardo. Digo Sports.